Y es un placer sobre todo estar aquí presente discutiendo un tema tan relevante en los días actuales. Y es por eso que me siento tan contento de haber recibido esta invitación de Itaú Cultural. Muchísimas gracias a todas las entidades que promueven este encuentro. Un debate que tiene ahora un nuevo aliento, dado que el comercio de bienes culturales es transnacional. La oferta y el consumo de bienes culturales actualmente no sigue jurisdicciones, no obedece fronteras. Vamos a encontrar tanto a proveedores como consumidores de bienes culturales en diferentes países, por arriba, por abajo de Ecuador, en el occidente, en el oriente. Por lo que el tema de este panel es muy importante. Y hoy la circulación internacional de bienes culturales. Esta circulación de bienes culturales también es interesante porque últimamente Brasil se ha convertido en un polo importante de provisión de bienes culturales. Y compra los coleccionistas brasileños, las colecciones brasileñas, artistas brasileños, tanto venden más como nosotros compramos más bienes culturales. Y eso, por lo tanto, conlleva una serie de problemas jurídicos. Y para el debate de este tema, conto con la presencia de Alexandre y de Ana Elena. Antes de pasarle la palabra inicialmente a Alexandre, quisiera registrar que tanto la audiencia como nuestros oyentes podrán enviarnos preguntas por escrito, sea por papel o por correo, y estaremos encantados de responderles al final de las exposiciones. Así que, Alexandre, muchísimas gracias por su presencia. Será un placer escucharle. Hola. Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias a Itaú Cultural y al Ministerio de Cultura por haberme invitado. Estoy muy contento de estar aquí en este seminario aprendiendo con ustedes. Me gusta mucho además venir a Sao Paulo. Yo me siento súper a gusto en esta ciudad. Agradezco también a mi colega Ana Elena, que me permitió hablar primero. Bueno, yo le dije que podía ir primero, pero ella fue muy amable y me dejó empezar antes. Me pidieron hablar despacito por los intérpretes, pero solo me dieron 25 minutos. Él me mira a mí. Estoy muy preocupado porque les he traído 175 láminas. Bueno, yo no iba a presentarles ninguna lámina. La idea de las diapositivas la tuve porque, bueno, cuando me senté aquí y vi esa pantalla, digo, tengo que hacerles una presentación y ponerles todas las diapositivas que les había traído. Bueno, pues entonces decidí que les haría la presentación y voy a empezar agradeciéndoles por el horario que me asignaron. Porque hablar al final, la gente al final de que ya están casadas porque han estado aquí todo el día escuchando todas las charlas. Poca gente llegó por la tarde. Entonces, si digo alguna tontería, no se fijarán tanto la verdad. Pero aquellos que estén aquí, hablaré con mucho gusto. Agradezco a Ana Elena y no voy a ser tan específico, ya que mi órgano no es tan específico en cuanto a bienes culturales. También actuamos en este sentido, pero no tan específicamente con bienes culturales. Así que voy a traerles una perspectiva más genérica de la actuación de la Secretaría de Ingresos, sobre todo con respecto a aduanas. Mi órgano tuvo una alteración en realidad a finales del año pasado. El sector de aduanas fue dividido en el sector aduanero de control y descamino. Tenemos los sectores de control en los aeropuertos, puertos y pasos de frontera con carga y equipaje. Y el contrabando y evasión, cómo funciona paralelamente por medio de la vigilancia, que viene a ser el control previo de los equipajes, de los envíos internacionales y un trabajo posterior de represión. Y les cuento un poco sobre eso, pero acuérdense, la Secretaría Nacional de Ingresos actúa en dos áreas. En el área primaria, en el punto de entrada de llegada a Brasil, que son los aeropuertos, claro, aeropuertos internacionales, puertos y los pasos de frontera. La zona secundaria, ¿qué sería? Sería todo el territorio nacional. Por ejemplo, Itaú Cultural es una zona secundaria. El aeropuerto de Congonhas, lo mismo. Así que mi institución también actúa en las zonas secundarias, pero a modo de represión, ya que no existe ningún control de comercio exterior en este punto. Lo que voy a mostrarles en mi exposición es que la ayuda de todos los órganos como IFAN, IBRAM, Ministerio de Cultura, es importante. Porque colaboran con nosotros, puesto que, claro, tenemos que fiscalizar tantas mercancías como drogas, armas, tributación, destinación comercial y otras modalidades. Y nuestros sistemas son capaces de detectarlo todo, pero hay que trabajar bastante. El bien cultural es muy específico. Una vez que realizamos la fiscalización en un aeropuerto, vamos a pasar por el escáner. Es difícil identificarlo si no tenemos un blanco, si no buscamos algo. Entonces, por medio de los sistemas, de nombres o quizás de números de vuelo, logremos identificarlos por nuestros sistemas de reconocimiento facial cuando se refiere a personas. Nuestra actuación, como les dije, se realiza por medio del contrabando. Por ejemplo, les menciono cigarrillos, porque aún los que no fuman, los no fumadores, y yo soy un no fumador, los cigarrillos son el producto más que más se venden de mayor contrabando en todo el mundo. Vemos a todas las marcas, Malboro, Dan Hill, representan el 50% del mercado. Lo demás es resultado de contrabando. El segundo producto que más se vende son los medicamentos, artículos deportivos, etcétera. Entonces, se fijan lo complejo que es la realización de incautaciones. Entonces, cuanto más incautamos, más crece el mercado y actuamos con inteligencia tratando de minimizar el contrabando. Tenemos el contrabando y evasión, la piratería. Algo importante, la piratería tiene que ver con el producto. Estoy pirateando un bolso, un DVD y lo que sería la contrafacción tiene que ver con una marca. Una marca, una bolsa de Louis Vuitton, de Apple, no se trata de piratería. Es algo que tiene que ver con la marca. Tráfico de armas, lavado de dinero y tráfico internacional de armas. Como les dije, nuestro desafío es inmenso. Vean el tamaño de nuestro país y todo lo que tenemos que hacer. Ocho millones de kilómetros cuadrados, 17.000 fronteras, o mejor dicho, kilómetros de fronteras terrestres. 41 aeropuertos internacionales, 217 instalaciones de puertos, 34 puestos de frontera. Solo pensamos Paraguay y Uruguay, no, no hay 34 puestos en total. 73 instalaciones de interior, tres centros de envíos postales. Eso es interesante con respecto a los bienes culturales, porque estos tres centros son los únicos por los que tanto envíos postales, sea de correos como de empresas privadas, tienen que pasar el aeropuerto de Galea, o Sao Paulo, o Curitiba. Es una manera de controlar un poco más esos envíos. Ahora solo lo hacemos por los tres puntos. Por eso les digo, eso hace que sea más difícil el envío de bienes culturales. Y muy rápidamente, para que entiendan nuestra actuación, nuestro órgano cada vez más invierte, no solo en el pago en helicópteros, también estamos comprando dos aeronaves más, porque las fronteras terrestres, no solo la que tenemos con Paraguay y Bolivia, tenemos que sobrevolar regiones de mucha vegetación. Todo lo que está arriba de Mato Grosso, hay kilómetros de distancia con mucha vegetación. Cuatro mil empleados en las aduanas. Entonces, si asignamos a todos los empleados, no logramos cerrar todas las regiones de frontera. Armas con restricción de calibre, desembarcaciones, 101 escáneres de equipaje, de los cuales 11 móviles de alta resolución, 25 perros especializados. Aquí para que entiendan cómo es compleja la situación en nuestro país. China y Rusia no los consideramos porque son grandísimos. Fíjense, Brasil viene en la tercera posición. Le sigue India, Estados Unidos y Kazajstán. O sea, Estados Unidos tiene mucho menos y solo tiene frontera prácticamente con México. Ahí hemos incluido en Canadá, pero casi no lo consideramos porque prácticamente no hay tráfico de bienes culturales entre Canadá y Estados Unidos. En las fronteras terrestres, lo que les dije, entre Bolivia y Perú es la mayor extensión en kilometraje, pero hay mucha vegetación. Es una frontera que no tiene paso frecuente. La mayor sería Argentina y Uruguay, en la frontera con Uruguay. Una frontera con una excelente estructura de puertos y navíos, zonas francas, puertos, almacenes particulares y públicos, y gran facilidad de envío de capitales, para que entiendan que existen grandes debilidades en el control. Zona franca en el aeropuerto de Carrasco, tarifas portuarias competitivas, es decir, bajas, estructura de transporte rodoviario de buena calidad. Voy muy rápido porque no tengo mucho tiempo. Lo siento, pero no tengo otra alternativa. La falta o ausencia de controles también es importante. Para que entiendan, tenemos una gran responsabilidad en manos. Aquí una imagen que nos muestra parte de la frontera de Uruguay con el estado de Río Grande, el sur. Aquí las unidades de frontera en las que hay empleados de la Secretaría de Ingresos y los que actúan. Seis ciudades en total también identificadas. Barreras físicas y ahora hablando de Argentina. Incluyendo el estado de Río Grande del Sur hasta Santa Catarina. Y unidades aduaneras en esta frontera. Los nombres que vemos aquí son las unidades aduaneras que están en la frontera con Argentina. Ahora hablemos la frontera con Paraguay. Hay zonas con fronteras físicas, otras sin ninguna barrera. Y estados de Paraná y Mato Grosso del Sur. Foz de Iguazul, Santa Elena, Guaray, Novo Mundo, Ponta Porán, Belavista y Porto Murtiño. Estas son ciudades en las que hay empleados de la Secretaría de Ingresos. En cuanto a las rutas de contrabando y evasión, aquí probablemente también se realizan envíos de bienes culturales. Los dutifríes, las personas adquieren mercancías tanto en las tiendas de aeropuertos y puertos y fronteras. Y cambian las bolsas, cambian mercancías como si llevara mercancías que hubieran comprado en el dutifrí. Las rutas principales de contrabando. Los autores de contrabando evitan las fronteras principales. Por eso necesitamos helicópteros. Esas personas no pasan únicamente por una calle. Como lo que hubo en el aeropuerto de Galea. Los fusiles eran una mercancía declarada, pero llegaron ocultadas. Esas personas declaran algo, pero declaran mercancías que no vienen en las cajas. Bajé y libramento. Y aquí una especificidad de cada frontera. Rutas de zona secundaria. Cuando cruza la frontera, ¿qué ocurre? Una vez el individuo pasa, cruza la frontera, va a vender los bienes, incluso los culturales. Aquí tenemos las autopistas brasileñas, sobre todo las más ubicadas en el sur del país. Como les comenté, inicialmente vemos el ejemplo de las tiendas dutifrí en Paraguay. Otra característica de este tipo de contrabando. Contrabando proveniente de Paraguay. Lo mismo, cuáles son las carreteras, las autopistas que siempre monitoreamos. En la imagen vemos el puente de la amistad, siempre con la llegada de muchos barcos, muchas embarcaciones. Y por medio de los helicópteros realizamos el monitoreo y la fiscalización. Otra ilustración del mapa de Paraguay y la frontera con el estado de Paraná. Aquí, Paraguay, el estado de Mato Grosso del Sur, es más o menos la misma información de hace tres o cinco años. O sea, no hubo ninguna evolución. Y aparte del mundo nuevo, donde empieza la frontera seca, no hay barrera física, como hay en el puente de la amistad, donde hay un flujo mucho más intenso. Hay un servidor, pero es todo más intenso. Después, entonces, subiendo, después de Mundo Novo, Ponta Porá. Y después, entonces, ciudades colindantes. Hasta ese momento ya hay ciudades colindantes que, cuando subimos ahí a Mato Grosso, ya empieza a haber una distancia entre la frontera y Brasil. Después, aquí ya son más como divisas de las ciudades, ahí con Paraguay. Aquí podemos ver lo que les comenté antes, probablemente ruta de bienes culturales que pasan por los correos. Y aquí, en el momento que entran en el país, envían como una mercancía doméstica. La oficina de ingresos actúa así, pero incluso cuando la mercancía sea doméstica, debido a los 17.000 kilómetros de frontera seca, sabemos que una forma de hacer ese combate es, sobre todo, con inteligencia y gestión de riesgo, integración entre todos los órganos. Y aquí es el tema del seminario, es la ayuda, la cooperación de los otros órganos con nosotros también, porque la información es la base de todo. De modo que, a través de cualquier operación que se haga, ya puede ser a través de una delación, una información, o a través de un email también, en fin, la información es fundamental. Después, los convenios también, que siempre hacemos para poder mejorar los controles y la integración. En el 2016, lo instituyó el presidente de la República. Este programa integrado de las fronteras, son reuniones semanales, y una forma parte del Consejo donde estoy. También hay siempre operaciones donde se habla de bienes en general, no bienes específicos, ni drogas, ni armas, ni cualquier otra cosa. Son únicamente operaciones en general para poder prevenir ese tipo de problema. Luego, foros también. Y ahora, el encargo, al encargo de otra coordinación, es la Coordinación General de Investigación, Estudios e Investigación, que es la que trabaja hoy en la operación de la Lava Jato con la Policía Federal. Es el Departamento de Inteligencia que ya está aquí en el país, actuando a través de nuestro Centro de Gestión de Riesgo Aduanero, que en realidad no es la Coordinación de Contrabando, es la de Aduana, que está en Río de Janeiro, ese centro. Tenemos un control de mercancías, sobre todo en lo aéreo y lo marítimo. O sea, son los controles triviales de los puertos y aeropuertos, ya sea por parte de las empresas o terminales de carga o pasajeros con su equipaje. Y aquí nuestros sistemas de vigilancia, de control previo. O sea, aquí, antes de que entre, ingrese al país o ya en el país. Es un control previo. Son cinco sistemas, les voy a hablar rápidamente de estos sistemas. El Sibana, por ese tema la información es importante. Es el sistema de cámaras, cámaras que están en todas las carreteras. Cualquier información a través de la matrícula de un camión, conseguimos identificar dónde están, hacer el rastreo, también como los otros ponentes que me antecedieron, también Chile y Perú. Cualquier información que se sepa sobre la salida de bienes culturales o un robo, por ejemplo, esto ya nos va a ayudar, aunque sea una información muy precaria. El Horus es un sistema de inteligencia artificial en relación con esas matrículas, camiones que transportan mercancías lícitas, que pueden ser galletas, teléfonos móviles, celulares, en fin, pero que son mercancías lícitas y que en el día a día lo hacen así. Luego Sentinel es un sistema muy interesante que es de correos. Hoy, si alguien vende un bien cultural en Mercado Libre, conseguimos hacer ese rastreo, esa identificación, prácticamente esa enorme lo envían por correo. Entonces conseguimos hacer ese cribado de todas esas mercancías. Y solo para darles un ejemplo, en septiembre del año pasado, convocamos incluso en el Mercado Libre, también nos convocamos, porque una única persona física, el que está en el KNAIT, que es el Catástrofe Nacional de Actividades Físicas, estaba vendiendo nueve millones y medio de reales de productos de tecnología, computadoras de Apple, drones también, y su KNAIT era productos de peluquería, un poco raro. Entonces, a través de Sentinel, veíamos que emitía facturas, tenía número de identificación fiscal, pero no podía vender ese número, no podía vender ese tipo de productos con ese registro de peluquería. O sea, utilizan, a partir del robo o de la subtracción de bien cultural, utilizan personas que tienen el número de identificación fiscal CNPJ, que se llama aquí, a través de otros códigos, si hacemos esa identificación, ese cruce de informaciones, hacemos ese cruce de informaciones, si se presentan informes de las mercancías que puedan presentar algún posible problema, después entonces aquí, 18.000 encargos procesados mensualmente, 56 vendedores monitoreados, mayor vendedor que hizo una transacción de 3 millones mensuales en promedio, y 2 millones mes, en fin. Luego, términos, aquí tratamos solo de las transportadoras, pero podrían preguntarme, bueno, y las empresas como Submarino, Fast Shop, en fin, hoy cuentan con el marketing hecho a través de personas físicas o de empresas que utilizan la plataforma de esos grandes para poder vender sus productos. O sea, no solo ellos son los que también están vendiendo, también lo pueden utilizar, el comercio ilícito de bienes culturales, también se podría hacer a través de esos vendedores de esas empresas, sí. Luego, Inceptor, que es otro sistema que lo trabajamos para mercancías, pero específicamente para cigarrillos, aquí, cifras de incautaciones de la oficina de ingresos, después aquí entonces vean que cada vez estamos subiendo más y aprendiendo más. Esto fue una incautación específica de crudo en el puerto de Victoria, por eso aumentó mucho el año 2012, pero fíjense que la cosa ya iba en aumento ya normalmente. Después aquí los mayores subidas por porcentaje, ¿por qué medicamentos? Porque hay medicamentos que están prohibidos, como insulina, esteroides, anabolizantes, la hormona para el crecimiento, también son productos que hace falta tener una prescripción médica, algunos antibióticos también, entonces utilizan, acaban teniendo muchísimas ganancias, un lucro ilícito realmente con esas ventas, de ahí el crecimiento que ha sido tan fuerte. Luego incautaciones de cigarrillos, también fíjense que están siempre en alza, cada vez más. Tuvimos también reducciones, aquí también esto es mérito de la oficina de ingresos, pero que ya no consiguen tener más lucratividad por las incautaciones, entonces se escapan y acaban yendo a otro tipo de productos. Luego las drogas, que es algo que la sociedad siempre lo aplaude, cuando incautamos a un ciudadano que uno tiene 300 iPhones, la gente dice, ay vaya, pero pobre chico, porque me lo podía vender, no sé qué, pero no se dan cuenta que están quitando el trabajo de mucha gente, de personas que lo importan de forma honesta y el tema de las drogas, sin embargo, pues siempre va en aumento y aquí sí que nos aplauden en los números, es la cocaína, la marihuana, también que va siempre en aumento desde el año pasado, crack y drogas sintéticas. Resultados aquí. Algunas cifras, les pido disculpas, porque ya se me termina el tiempo. Acciones programadas, aquí es el tema de que la, que nuestra oficina en realidad estaría dividida en varias regiones. la primera es la parte central, luego la parte norte, con los varios estados del norte, tercera y cuarta, quinta, nordeste, después el río de Janeiro, Espíritu Santo, quinta, la es, es la de Espíritu Santo y después, río grande del sur. Aquí las acciones programadas, que estamos con una baja, baja de acciones, porque hay muchos funcionarios que se están jubilando ahora, y bueno, me faltaban siete segundos, en fin, he cumplido con el tiempo, les pido disculpas, porque he corrido bastante, pero en fin, como me habían dado un poquito más de tiempo, todavía hice la presentación, la idea más que nada, era comentarles sobre algunas acciones que tuvimos en relación con los bienes culturales, tuvimos la acción con Interpol, que fue coordinada con el Ministerio de Cultura y la Policía Federal, en los aeropuertos de Iguarullos, y en Galeaum, también tuvimos dos o tres incautaciones, fue una incautación muy bien hecha, utilizamos nuestros sistemas también, nuestros sistemas de inteligencia, cada vez más perfeccionados, cada vez más mejorados, pero tenemos que contar con la ayuda de colaboradores, porque es una mercancía muy específica, es muy difícil conseguir incautarlo, por ejemplo, medicamentos, contamos con la Anvisa, en todos los puestos, con aduanas, también tenemos el control en los puntos con aduanas, pero es difícil, armas y drogas, pues ya tenemos una expertise de mirarlo por rayo X, pero los bienes culturales, es algo tan específico que es difícil, incluso en el pasado se comentó también sobre eso, y nosotros estamos aquí para ayudarles, pero la verdad es que a la vez no tenemos ese poder para lograr éxito, el éxito y poder alcanzar y alcanzar el blanco, en fin, muchas gracias por su atención y estaré aquí a su disposición para la pregunta, las preguntas pueden hacer cuantas preguntas quieran, de acuerdo, estaré aquí hasta las siete, en fin, pero en fin, háganme todas las preguntas que quieran, de acuerdo, muchas gracias, muchas gracias Alexandre por estas intervenciones y consideraciones, le recuerdo entonces a las personas que el teléfono 011 9943 8179, está recibiendo preguntas por WhatsApp, y le hago una breve observación, lo importante que ha sido sobre la utilización intensa de la tecnología, que en los últimos años viene siendo una herramienta de auxilio, le recuerdo que por ejemplo en los italianos, lo equivalente a la oficina de la receita federal, de la recaudación interna, está utilizando tecnología de georreferencia, de arqueológica, para ver si está habiendo retirada de material ilegal, por ejemplo, entonces ese sistema, es interesante también, usted lo comentó muy bien sobre el tema, que la gente se olvida muchas veces que el patrimonio cultural, es patrimonio público también, el patrimonio público puede que no sea algo cuyo valor, pues sobrepase el valor de los cigarrillos, del tabaco, en fin, pero si no tiene precio, pero tiene mucho valor, ojo, y no por nada, hay una profesora que me encanta, que es Elena Stamatopoulo, esa profesora tiene, está publicando cosas muy interesantes, y conecta muy bien el derecho a la educación, el derecho al patrimonio cultural, las personas que hoy, no tienen acceso al patrimonio cultural, seguramente mañana, pues van a exigir menos, y van a reivindicar menos, y van a debilitar nuestra democracia, ahora le paso la palabra a Ana Elena Kurtz, para las consideraciones, de Ana Elena, es presidente de la Asociación Brasileña, de Productores Independientes, de Artes Visuales, Muy buenas tardes, primero quiero agradecerles por la invitación, y claro, no sé por qué me invitaron, pero en fin, decidí empezar a hablarles desde un otro punto de vista, que quizás no haya sido el sitio desde donde todos han hablado aquí, vamos a ver si consigo que todo funcione, Me acerqué al tema de las obras robadas, cuando el año 2003 hasta el 2005, tuve el privilegio de organizar una exposición llamada Aleijadinho, bueno, se llamaba Tiempo, el Aleijadinho en su tiempo, y les pedimos a algunos de los coleccionistas brasileños, los históricos, por ejemplo, la Biblioteca Nacional, Mapoteca de Itamaraty, y la de Mario de Andrade, también algunas obras y grabados del periodo, y también cartografías, y por casualidad, las tres, las obras que pedimos, las tres instituciones se dieron cuenta de que gran parte del acervo había sido robado en aquel momento, entonces acabamos ayudándoles en aquel momento, les presento aquí un artículo, que salió en un diario de Sao Paulo, donde se veía que por la solicitud del préstamo, se dieron cuenta entonces de esas tres, de que se habían robado esas obras. A continuación, lo que creo que sería más importante mencionar, es que todas las veces, al final, tuve que buscar informaciones sobre el tema, siempre leí y hice una gran investigación, un gran estudio, siempre encontré que todo lo que aparecía en los medios de gran escala, decía lo rentable que es robar obras de arte, lo ilícito en relación con las obras de arte, creo que fue Cecilia que lo comentó, que al final, de cierta forma, al final eso impide, porque se está difundiendo, pero a la vez despierta también el interés en saber que eso es algo que se puede considerar lucrativo. Y hablándoles un poco de Brasil, fíjense, aunque haya hecho un estudio mucho más amplio, algunos titulares de artículos de periódico donde siempre aparece el arte vinculado a ilícitos de todo tipo. De modo que me pongo a pensar y desde donde les hablo, es el punto de la sociedad civil. Me imagino que eso siempre se está difundiendo en la prensa y siempre nosotros estamos en nuestra área de interés, todo vinculado a lo que hay de peor en el arte, en la imagen de Brasil. O sea, me pongo a pensar que a la misma medida que cuando nos encontramos y nos ponemos en contacto con esa mezcolanza de informaciones, esto porque no traje los artículos, los artículos son incluso peores que los titulares, pero cómo podríamos realmente combatir, luchar por una parte, tenemos que hacerlo y hemos visto cuántas instituciones lo hacen y cómo es todo el esquema de ese combate del tráfico ilícito de obras de arte, pero que todo eso está influyendo en la sociedad civil y lo digo específicamente de Brasil, considerando la operación Lava Jato, que está muy vinculada a todo eso también, pero que de todas formas tenemos también que entender cuáles son los impactos que todos estos temas generan en lo que es lícito. Estamos hablando de lo ilícito y para acertar lo ilícito, estamos comprometiendo la acción de lo lícito, de lo que es lícito, válido. No he puesto aquí a todos los agentes, componentes, personas e instituciones, pero hemos visto que es una red impresionante la que tenemos hoy a servicio del control y de la comprensión de cuáles son las herramientas que podríamos seguir para que podamos realmente combatir, por una parte el tema de los bienes culturales y por otra parte también cómo podríamos aprovechar esta red y cómo podríamos de cierta forma asegurar que vamos a combatir públicamente y que la sociedad civil va a ser de hecho, va a tener ese compromiso y va a ser movilizada, porque quizás la sociedad civil podría ayudarnos, quizás si la receita federal no tiene esos empleados o funcionarios suficientes, pues quizás concienciar a la población. Cuando hablamos de los ministerios, lo primero que podríamos pensar es que tiene que haber una alineación, un acuerdo entre las entidades públicas y las figuras que acaban de cierta forma participando directa o indirectamente de ese tema. Cuando hablamos de ministerio de justicia, y muchas veces lo he leído que las condenas son más blandas de lo que deberían ser para aquel que comete el ilícito, en el Ministerio de Hacienda hay temas muy importantes, temas tributarios, financieros, el Ministerio de Cultura que es el líder de ese proceso, que es el que domina el tema de la cultura, relaciones exteriores por razones obvias, MEDIC que es el de desarrollo de industria de comercio y turismo, también debería entrar en este debate, a medida que quizás sería una herramienta importante para sensibilizar a la gente. Cuando se habla aquí de que el patrimonio cultural es un patrimonio público, si es público, todos nosotros deberíamos estar al frente de este tema. deberíamos estar al frente y poder participar de las decisiones y aportar también. Están las organizaciones internacionales también, pero aquí a la derecha abajo estamos todos nosotros, estamos hablando de los museos, las iglesias, los archivos, las bibliotecas, productores culturales, en fin, todos nosotros que estamos en esa red, que es una red muy poderosa y estamos al frente de esta red o formando parte de esta red y de cierta forma tenemos que ser más activos, tenemos que participar. Se ha hablado aquí de las herramientas como banco de datos, difusión de las obras robadas o hurtadas y me parece maravilloso, pero creo que también deberíamos dedicar más atención a algunos aspectos en especial. Primero, más cooperación entre los países. Buena parte de lo que escucharon referente a Perú o a Chile es una novedad o parte de la información no es de fácil acceso. Una buena cooperación en el sentido de compartir informaciones es importante. El intercambio entre las instituciones es sumamente importante, el intercambio de experiencias y lo digo en un ámbito limitado. A veces lo hemos enfrentado, nosotros que trabajamos en esta área, una incompatibilidad de leyes que a veces nos hacen respetar algunas y no tanto las otras. Hace unos años, bueno, hace muchos años, hice una exposición de Picasso, 89 obras de Picasso que vinieron de una colección italiana. Llegaron al país de manera lícita con toda la documentación y cuando estaba viajando con las obras por el país, fueron incautadas porque pensaban que eran falsas o que habían sido robadas y fueron incautadas y tuve que hacer todo lo posible para recuperarla. Una colección extranjera que llegó con toda la documentación y ahora está incautada y se quedó en el almacén de la policía en este país. Y siempre digo, bueno, llegué a las nueve de la mañana y me atendieron a las cinco menos cuarto de la tarde. Y llega el empleado que tenía un montón de papeles sobre mi persona. Y lo primero que dije fue, ¿puedo hacer una copia? Porque tenía tantos documentos sobre mí de los últimos 30 años que yo desconocía. Y la segunda pregunta que me hizo fue, ¿en dónde está la factura de la mercancía? ¿Cómo llegué ya agresiva? Digo, voy hasta el final. Discúlpeme, yo si fuera dueña de 89 obras del Picasso, yo no estaría aquí. Estaría en la Polinesia Francesa, en una piscina y vine en autobús. Y estoy aquí desde las nueve de la mañana a ver qué puedo hacer. Todo para decirles que enseguida me hicieron un flagrante con una multa de 798 mil reales. Hace nueve años. Y de pronto le dije al inspector, y lo vi en una película, antes de que me lleven a la prisión, tengo derecho a una llamada. Llamé a mi abogada y le dije, mira, yo me encuentro en esa situación. Pero antes de que terminara la llamada, me hizo una propuesta casi indecente. Si me paga el contado, tendrá 50% de descuento. Pero tiene vuelto para un millón. De lo contrario, sigo con mi llamada. Llamo al abogado y digo, esa es la situación. Si no firmo eso, no me dan los cuadros. Si no firmo una confesión de deuda, tampoco me dan los cuadros. ¿Qué hago? Y me dice entonces con toda la calma, fírmalo. A ver, tú eres mi abogada, no la del Estado. Y entonces me dice una frase, que quien debe 798 no debe nada, porque no lo va a pagar. Pero de todas formas, firmé la confesión de deuda. Pero antes tuve que escuchar de la Secretaría de Ingresos que toda la documentación oficial de las obras al país no valía en aquel sitio. Y fue una sorpresa, porque si tengo una autorización federal para transitar por el país, ¿cómo eso no vale en los estados? Y eso sigue ocurriendo hasta hoy. Si no llevamos la factura encima, corremos el riesgo de que nos incauten la mercancía, las obras. A ver, yo le puse una demanda al Estado, recurrieron, claro, porque se dieron cuenta de que habían creado una situación muy difícil. El hacer compatibles las normativas es fundamental, porque es diferente de decir nos robaron una obra y otra es decir que se robó una obra y el patrimonio es el mismo. Un ejemplo para que entiendan. Hace un tiempo, volviendo a una exposición internacional, traje obras de una artista brasileña que participó en la exposición llamada Bienal Sur. Las obras llegaron el 18 de febrero y, bueno, no discutamos la legitimidad de la huelga del sector. No pudimos hacer toda la parte de documentación para recuperar las obras. El 16 de mayo, al cabo de tres meses, me llega una carta que dice que el 18 de marzo caducaría el plazo de 90 días, el plazo que se define en la ley y que entonces las obras se destruirían. Y digo, bueno, es distinto el tráfico ilícito, pero perder un patrimonio por otros motivos es totalmente diferente. Les envío una respuesta diciéndoles que estaba intentando recuperar las obras desde muy pronto. Al final, tuve que pagar un valor muy alto debido al periodo en el que las obras estuvieron almacenadas y cuando me entregaron la caja estaba totalmente destruida. Tengo imágenes, no se las voy a mostrar, pero todo eso para decirles que hay otros riesgos que son tan serios como el financiero. La pérdida de bienes culturales, la revisión de las acciones, no tenemos una previsión específica de castigos y los castigos tampoco son equilibrados, son equiparables. La formación y ampliación de los cuadros profesionales. Bueno, yo sé que no es fácil, pero tampoco es fácil capacitar y contar con profesionales no capacitados. Es una gran dificultad, la cual perjudica a todo el mundo, porque cuando montamos una exposición en Brasil y las personas abren las cajas, y bueno, son bienes que a veces no se pueden abrir en condiciones poco favorables, en puertos y aeropuertos estamos poniendo en riesgo todo un patrimonio que a veces es un patrimonio extranjero y aunque fuera nuestro, es un patrimonio, a veces nos resulta muy difícil crear las condiciones ideales de manejo lícito de todo un patrimonio para tanto traer a Brasil exposiciones, obras, contacto y diálogo y a la inversa, también fundamental. Y todavía no hemos conseguido como nos gustaría movilizar a la sociedad. No lo hemos hecho todavía, al contrario, todo lo que leemos y vemos con respecto a la cultura y al arte nos pone en una posición de gran dificultad, de acoso. Nos encontramos en una posición que no nos imaginábamos. Tenemos que traer a discusión a la sociedad civil para que sea una extensión de nuestras preocupaciones, ya que el patrimonio es público. ¿Cómo podríamos hacer eso? Creando programas, campañas, programas educativos con grandes acciones en los medios sociales, en los medios de masa, porque la verdad es que necesitamos una agenda positiva con resultados igualmente positivos. Tenemos que decir qué es lo que hace la Secretaría Nacional de Ingresos, qué es lo que hace cada una de las instituciones para que las personas entiendan qué es el patrimonio público y que conozca su importancia. Es algo fundamental. Pero no todo son dificultades. Tenemos algunas barreras de lo que podríamos considerar como positivo. Obras que han sido devueltas, pero aún aquí, no sé si se dan cuenta. Oscar Niemeyer, lo llaman el Museo de la Lava Chato. Cuando creemos que es algo que está bien, no lo está, porque todo sigue vinculado, como si todos nosotros fuéramos ilícitos en nuestras actividades. Y hemos sufrido muchísimo a causa de eso, porque tenemos una legislación poco adecuada, profesionales que no están preparados, tenemos una gran diferencia entre las normativas. Actualmente enfrentamos una situación en los puertos y aeropuertos con respecto a los concesionarios que tienen otro compromiso, no tanto con los entes públicos. Tenemos que entender de qué manera podremos estar alineados, porque aún las dos noticias, bueno, las negativas hay muchas, las positivas no van más allá. Así que es importante que encontremos una manera de actuar, porque no se trata solo de preocuparse por un robo, sino por todos los riesgos que corremos cuando hablamos de nuestro patrimonio y del patrimonio extranjero, una vez que hay ciertas lagunas, ciertas brechas en esa red que se forma en defensa del patrimonio. Cuando pensamos en lo que se puede hacer, porque de nada sirve que solucionemos un problema y creemos otro no, otros no. No podemos poner en riesgo los actos lícitos, castigando a los ilícitos. Tenemos que rendir cuentas por cambios de legislación que nos preocupan, porque sí pueden poner en riesgo lo que estamos hablando. Es fundamental que los entes públicos estén alineados, así como el Ministerio de Agricultura con otros ministerios. Por ejemplo, si hay que fumigar cajas o no, o las tablas tan conocidas, la tabla 9, la tabla 7, ha cambiado la regla. La construcción área ahora tiene otra regla, porque a fin de cuentas, los proyectos no son cívicos y culturales, son solo culturales. Es una conversa de locos, una conversación de locas, que resulta en el combatir lo lícito con lo ilícito. Porque, claro, hay proyectos que promueven la divulgación de la imagen de Brasil, que generan la posibilidad de divulgar la imagen de nuestro país en otros países. Y es fundamental, por más difícil que sea, Alexandre, que se capacite al personal de la Secretaría General de Ingresos. Una vez en el aeropuerto me pasó algo interesante. Yo abrí seis contenedores y eran palos de madera. No les voy a contar lo que me hicieron. Je, je, je. A ver, ¿qué es eso? Esos son palos. Eso no es nada. No, señor, por favor. Es una obra de un artista que vamos a exponer. A veces pasamos por situaciones difíciles. El encargado del transporte se queda allí y ve todo lo que pasamos. Y, bueno, usted nos lo expuso muy bien. No hay un programa específico para bienes culturales. Pero nosotros que estamos aquí, trabajamos con cultura. Quizás juntos podamos llegar a un modelo eficiente para que esto ocurra. No solo con respecto a la Secretaría de Ingresos, sino también a los agentes aduaneros. A ver, a veces nos es muy difícil liberar una obra. Eso impacta el proyecto financiero. Ese ejemplo que les di de la Bienal Sur, yo tuve que posponer tres veces el seguro. ¿Cómo digo a los encargados de una Bienal Internacional que me paguen esta posposición? Hay un precio, una carga financiera de imagen. Y si entendemos que el patrimonio cultural es importante, sobre todo el que no es nuestro, y que estamos obligados a devolverlos en las mismas condiciones, hay que tomar una actitud. Hoy la legislación aduanera prioriza la entrada de las obras, pero no hace lo mismo en la salida. Picasso es importante cuando llega, pero no lo es cuando sale. Y lo mismo a la inversa. Cuando exportamos un bien, un bien cultural brasileño, en la exportación lo priorizan, pero a la vuelta no. Es muy difícil. Y sé que en ese momento, un momento feliz, ante todos los desafíos que enfrentamos, porque solo esta semana hay cinco seminarios que discuten directa o indirectamente temas que pueden generar beneficios y avances en el sector cultural, sobre todo el área de bienes culturales. Es muy importante, de verdad. La revisión impositiva, por favor, es una cuenta que al final no cuadra. Tenemos una incidencia tributaria casi siempre superior a las posibilidades de que, aun atendiendo a políticas públicas que corresponden a nuestras posibilidades, convertir la cultura en algo que sea sostenible. Sí podemos ganar dinero, debemos sobrevivir. Las instituciones tienen que tener esta posibilidad. No hay nada que perjudique eso. Lo único es que hay que entender cómo podemos actuar y cómo podemos comunicarnos. Es posible que haya un canal de comunicación que defina tributos, tasas posibles de pagar. Lo mismo con las sanciones. Cuando llega una documentación del extranjero y se les olvida completar un solo ítem en el documento, ¿a quién importa se les sanciona con el pago de una multa que a veces es el 1% del valor declarado de la obra? A ver, son cláusulas, condiciones impensables y reales. Es un momento de que nos acerquemos más a los bienes culturales y que pensemos en una red, que es una red grandísima. Cuando perjudicamos un lado, perjudicamos a todos los demás en el engranaje. Y por fin, pero no concluyendo mi presentación, hay que pensar en cómo contribuir, cómo crear garantías para la preservación de los bienes culturales cuando llegan a los puertos, aeropuertos y fronteras. Yo coordiné seis ediciones de la Bienal del Mercosur siempre que había que traer obras de Uruguay desde Porto Alegre. Había que traerlas a Portugal porque no teníamos garantías en el desplazamiento y en el paso a duanero en las fronteras. Es una gran dificultad, la verdad. A veces eso compromete el esfuerzo financiero del proyecto y no capacitamos a los que deben capacitarse. Y por fin, llamo la atención a lo siguiente. Somos muchos con miradas diferentes. Estamos dispuestos en diferentes puestos del engranaje y este es el momento de que nos unamos porque de nada sirve que estemos separados. Y si pudiera resumirles algo, primero, la sociedad tiene que estar a nuestro lado, la sociedad civil, el público a favor de la cultura y del arte. Y no lo sentimos integralmente. Por otra parte, tenemos que separar lo lícito de lo ilícito, no tratando de solucionarlo todo a la vez. A veces eso no funciona. No siempre somos convergentes como nos gustaría. Tenemos que combatir lo ilícito con una agenda positiva, con la divulgación de buenas prácticas y con la movilización de todos para que entonces haya un buen grupo de fiscales, que es de la Secretaría Nacional de Ingresos que entiendan el valor de nuestro patrimonio. No hablamos de arte moderno, no hablamos de cultura indígena, de saqueos arqueológicos en nuestro país. Ellos son nuestros mejores guardián, protectores. Bueno, gracias. Gracias por traernos la visión de la iniciativa privada, que siempre nos enseña que la respuesta no siempre está en el derecho penal. También la encontramos en el derecho administrativo. Pero tranquila, este problema que tuviste tú en el aeropuerto con los palos, lo vivimos también mucho antes en Nueva York. Muy bien, invito ahora al profesor Arnaldo Godoy para que nos comente brevemente el panel. El profesor Arnaldo Godoy es fiscal de la Hacienda Nacional, es profesor de UNICEUN y es autor de una amplia bibliografía. Incluso hoy nos trajo la bibliografía de Tobías Barreto. Sean muy bienvenido. Buenas tardes a todos que estamos aquí en Sao Paulo. Primeramente, lo siguiente. Vamos a pensar en ese escritor de la cultura alemana que es Franz Kafka, que si estuviera vivo, seguramente, mientras habló Ana Elena, haría un capítulo que sin lugar a dudas sería añadido a una historia que es totalmente esquizofrénica y que clasifica muy bien los arreglos institucionales brasileños. También hay que recordar como comentario que existe un telón de fondo conceptual que no lo podemos dejar de lado, que es una herencia, una plaga que tenemos, que tiene que ver con la relación entre países supuestamente económicamente más importantes y los que tienen menos. Jamás he visto a nadie que llevara un objeto de bien cultural de Alemania, a menos que aquel trocito del muro de Berlín que todos tuvieron al principio de los años 80 y 90. Tampoco nadie trajo un trocito de la estatua de la libertad o algo así. Lo que vamos a encontrar normalmente son esos tránsitos a la inversa, lo que también es muy difícil de controlar por la figura de esas supuestas copias hechas por todas partes del mundo. Pero por si acaso, a propósito de la charla de los que me antecedieron, quiero enfatizar tres puntos. No hay duda de que hay un problema burocrático que cualifica una tensión muy grande. Y ese problema burocrático tiene también como elemento de información la desinformación y la desinformación en todos los niveles. El punto desde el conocimiento de una característica del arte contemporánea, el desconocimiento de la característica de arte pretérita, etc. O sea, no hay el nivel de especificación, el nivel de conocimiento profundizando de bienes culturales para efectos de aquel que hace el control. O sea, no se puede esperar, por lo tanto, sacar más de lo que tienen los hechos. Y nosotros que tenemos el control, nada más que somos más que un gendarme del siglo XXI y que muchas veces sacamos como regla general aquello que tiene tantas especificidades. Por otra parte, también esa actuación burocrática es muy tensa porque hay una tensión. Y esa tensión está revelada por las horas. Muchas veces se revela cuando se exige un mayor control y a la vez también se exige un menor control. O sea, lo que quiero decir es que hay un punto mediano entre ese exceso de control y esa mitigación de control que es algo que eventualmente hay que encontrarlo. Quiero que también la ponente que habló antes de mí trata de un punto importante que es la litigancia de lo administrativo. Cuando nosotros administrábamos constantemente conflictos entre los varios sectores del gobierno, entre el Ministerio de Hacienda, Justicia, la parte administrativa y los conflictos son abusivamente también dejados de lado. Aquí, desde el punto de vista cultural, hay ejemplos interminables también, como por ejemplo el Ministerio de Relaciones Exteriores que traía a Brasil una colección de Degas. Cuando esas obras estaban llegando y era el aeropuerto de Salvador, el gobierno de Bahía era el que estaba organizando esa exposición. Y nace de ahí una discusión que durante siete meses se define, se quiere definir quién iba a firmar ese contrato del seguro relativo a esas obras de Degas en un país como nosotros, aquí en Brasil, donde se controla demasiado, donde se quiere controlar mucho, nada se controla. Claro, pongámonos al otro lado también del escaparate y hago ese ejemplo no por impugnar nada, pero en sentido común habría resuelto su caso, por ejemplo, pero existe por parte del burócrata también, el que tiene el bolígrafo en las manos, el miedo muy grande de una multiplicación del control que existe. Existe el Ministerio Público, existe la prensa, el Tribunal de Cuentas, un volumen tan grande de controles que en el modelo tal como estamos, en ese conjunto tan importante de tantos tipos, cualquier firma en falso puede hacer con que aquel burócrata que tenemos aquella imagen, aquella antropología tan negativa, se vea responsable durante muchísimos años por aquel que autorizó o no. O sea, son esas miradas diferentes. Es un elemento, una persona del Ministerio de Justicia ve el mundo de una forma diferente del otro que es de Hacienda, que lo ve diferente del Ministerio Público, que lo ve diferente del Ministerio de Cultura o del Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo. Esos no tienen un trabajo, tienen una causa, ¿no? Y los de Cultura, pues también tienen una causa, mientras que otros, pues tienen como que un comportamiento burócrata, burocrático y quizás un poco más esquizofrénico, ¿verdad? Y finalmente quiero aquí recordarles que hay un mucho lío también, pero las leyes de nada sirven. El artículo 665, me parece, diseña un volumen impresionante, pero en realidad hay una proliferación de reglas que muchas veces no llegan a ninguna parte, no llevan a ninguna parte. Yo diría, y desde mi punto de vista, lo que tenemos que pensar es que no estamos tratando aquí de algo que sea trivial. Estamos tratando algo que es del interés de personas que son más altas, que son más apuradas, más distinguidas o sensiblemente, por decirlo de alguna forma, no diría evolucionadas, sino son personas que tienen el conocimiento que muchas veces hace con que ese nivel de interés deje deje de ser únicamente un interés antropológico y pase a ser un interés totalmente cultural. O sea, yo, como lo noto, lo que veo es que hay una tensión muy grande, sobre todo bajo todas las ópticas, los que controlan demasiado los órganos de control y que muchas veces con ese control hacen con que no se mueva nada. Nosotros, por ejemplo, aplicamos Marcilio, de nuestro compañero del servicio de recaudación interna. Sabemos que tenemos una regla de las licitaciones. Vamos a pensar en la marina, el ejército, la aeronáutica, que tiene que importar o hacer un pliego de condiciones de algo para ponerlo en un navío, porque si no, aquello se va a pudrir en la costa, por ejemplo. Pero no, no podemos, porque los procesos tienen una velocidad propia, que seguramente Pablo Picasso, que duró más de 90 años de edad, y lo entendería, porque además de ser muy creativo, tenía su tiempo de vida inconmensurable. Entonces, creo que ante todo lo que se ha dicho aquí, yo diría que destacaría, que llamaría la atención a esa permanente tensión que existe entre el control y el control inteligente. Tenemos que llegar a un punto central, un punto mediano, para poder llegar a partir de ahí y equilibrar estos temas, que no los vamos a solucionar, pero por lo menos estarán administrados con lo que nos falta mucho, que es la inteligencia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Godoy. Muchísimas gracias, profesor Godoy. Aquí, entonces, quiero plantearles algunos temas. Empezaría la profesora María Lissi, del curso de arquitectura de USP. Le pregunta a Alessandra por lo siguiente. Pide una aclaración sobre los puestos de remersas postales. ¿Hacen esa averiguación solo cuando la mercancía va al extranjero o averiguan un 100% de los packs? ¿Cómo se hace esa averiguación? Por rayo X, escáner, algún requisito específico. Ítems portados de las bibliotecas del 2016 podrían ser enviados a Bélgica y el 2017. Si esos ítems no fueron recuperados, es porque el criminal no lo intentó enviar al extranjero o porque la fiscalización lo dejó pasar. Algo así era la pregunta. ¿Libros identificados en rayo X despiertan la atención o podrían ser objetivo de la atención del servicio de recaudación? A ver, ¿quién hizo la pregunta? Por favor, parece que no está muy clara. A ver, déjenme ver el papel con todas las preguntas para un buen economista del mercado financiero. Hacemos todo un diseño de todo, porque son muchas preguntas en una. Pero si me permite cinco segundos aquí para ejercer mi derecho de defensa aquí. No me ha mencionado directamente, pero mi institución sí que lo ha mencionado en el servicio de recaudación interna. Y bueno, yo diría que ha sido una exposición maravillosa, la verdad. Y por esa razón vino ahí con un cafetito. También me pasó el horario. Ahora he entendido por qué. Porque claro, me ha dilacerado aquí. Y encima con esa luz, pues estoy aquí como desnudo ante todos. Pero en fin, no, bromas aparte, quiero pedirle disculpas, perdón por todo lo que ha ocurrido aquí. Gracias por haberme defendido por el tema de las ramitas, los palitos esos de la obra de arte. Claro, pero es que además de todos los temas burocráticos, hay un problema también, claro, filosófico, de la desmaterialización de la obra de arte. Una obra de arte puede ser un conjunto de ramitas, un conjunto de luces, relés, cualquier cosa. Es muy difícil que cada miembro del Ministerio Público o cada uno de recaudación entienda eso. Qué bien que hablé primero y hablé durante tres o cinco veces. Lo dije, que no conocemos todo, no somos tan poderosos, no conocemos todo. Y que los bienes culturales, pues tampoco sabemos tanto. Vamos a ir aprendiendo con todos. En fin, quise aquí enfatizar y ni siquiera que ella me iba a atacar con piedras o con dardos ahí. Y nos alcanzó, ¿no? Dio en el blanco de la diana. Pero en fin, esta pregunta vale por 20 preguntas, ¿no? Vamos a ver, vamos por partes aquí. Los puestos de fiscalización de la recaudación interna, ¿no? Bueno, el Río de Janeiro, Guarulios, Viracopos y Curitiba. ¿Por qué Viracopos? Porque Viracopos es solo para remesas expresas. UPS está allí. Guarulios es FedEx. Bueno, FedEx es Viracopos también, perdón. Esos tres, ¿cómo se hace la fiscalización? Primero se separa por modalidades. O sea, no es para un estado A, B o C. O sea, todo Brasil, empiezo hablando de Río de Janeiro, son las mercancías prioritares. ¿Qué serían mercancías prioritares? Son las que tienen un plazo de 8 a 12 días laborables. Esas mercancías van a Río de Janeiro. Y aquí hay algo como 3.000. Estas las fiscalizamos a través del escáner al 100%. Al final del año pasado desarrollamos un sistema y ahora las hacemos a través del sistema, que es la fiscalización del 100% del escáner y también a través de los sistemas. A un paulo, mercancías expresas de 3 a 5 días laborables, como son 2.000 volúmenes prácticamente. También fiscalización al 100%. Eso es solo remesas postales. Paraná, aquí la cosa se complica un poco más, porque son plazos de 20 a 30 días y son mercancías de hasta 2 kilos. Y aquí no voy a hacer ninguna parte, pero en fin, un 90% va a China. Son esas mercancías así baratijas. Y son 100.000 objetos. Entonces, es humanamente imposible que el sistema lo identifique todo. Y ahí puede ocurrir algún tipo de delito. En las remesas expresas es a través del sistema. El número es un poco más fuerte. Río de Janeiro, 7.000. San Paolo, 20.000. Y Curitiba, pues, no tiene remesas expresas. Aquí es a través del sistema. Y lo preguntas también para la importación. A la salida, la verificación no ocurre así con el escáner, porque el volumen también es muy grande. Eso lo hacemos en San Paolo, es la parte de exportación. Hoy está en el orden de 120.000 exportación, o sea, hasta 2 kilos o más. También en exportación encontramos muchas drogas, sobres que lo envían a través de libros o revistas. Una de las preguntas que hace es que es en relación con libros. Los libros en la importación tienen inmunidad tributaria por la Constitución Federal. No nos preocupamos con libros cuando hay un análisis en el escáner de que no hay ningún problema en relación con el libro. Pero, claro, si hay algún contenido dentro, por ejemplo, con drogas, lo identificamos. Drogas, básicamente cocaína en la entrada, no. Pero a veces puede ser marihuana, MDMA, que es ya metafetamina o incluso anfetamina, también el producto para hacer éxtasis o polvo. También sí que hay una verificación. Pero, a rigor, el libro no nos preocupa en principio, porque el caso sería el control de que no haya otras mercancías contrabandeadas y prohibidas y con ciertos aranceles. Como el libro no tendría aranceles, entonces no hay ningún problema. Y hay otra pregunta aquí. Sí, yo tengo otras preguntas también, si quieres leerlas todas, quizás. No, Dios mío, ¿para qué? Les fui a provocar y, bueno, al final me han hecho un montón de preguntas. No he entendido mucho esa incautación de la Policía Federal de un anticuario. Pero eso fue antes de llegar en la remesa, fuera del tránsito o dentro de la remesa postal. ¿Dónde fue eso que tiene que ver con tu pregunta? No lo entendí. Lamentablemente no está utilizando micrófono. Sin micrófono no nos llega el sonido a la cabina de traducción. Ah, pues sí, lo que ocurrió fue lo que comenté desde el principio. El trabajo de la inteligencia es, ahí va hablando de las bambalinas, tiene mucho que ver con la comunicación. Y hoy lo que vemos, si estamos en un avión o un restaurante, es que todo el mundo está ahí todo el tiempo en los celulares, ¿verdad? Es una herramienta que es una forma también de informar. Entonces, aquí seguramente tuvieron esa información y a veces hay un fallo de integración entre los órganos. Eso ocurre. Los egos que prevalecen no se le habrán informado y habrán hecho el trabajo que podríamos haberlo hecho nosotros. No se fiscaliza al 100%, pero si hay una información previa lo vamos a identificar. Y aunque no lo identifiquemos, como lo dijiste, pero si no, al extranjero lo vamos a comentar. Tenemos muy buena interacción con los organismos de otros países, aunque parezca increíble. Conseguimos interceptarlo en otros países. Entonces, por ejemplo, si se pillan ahí esos trabajadores en aeropuertos con mercancías domésticas, que se hace una desviación de una maleta que va a Sao Paulo para el Río Grande do Sul y lo mandan a Europa con drogas. Entonces, lo vamos a descubrir a través de ellos, que nos informan y se descubre que era un empleado de una compañía aérea. Entonces, conseguimos trabajar en ese sentido. Otro tema aquí de Fabio Rolín, de IFAN. En un reciente informe de TCU sobre las fronteras, parece que es un informe muy amplio, pero no habla en ningún momento ese informe sobre los bienes culturales. Lo que se nota es que el Estado brasileño todavía no se ha fijado en ese tema. Y es un tema, una pregunta bastante directa. En tu opinión, ¿cuál sería el paso a paso desde el servicio de recaudación interna para que ese tema estuviera en la pauta de una forma más eficiente? ¿Quién hizo esa pregunta? ¿Quién es? Lamentablemente tendré que contestarte a la pregunta, celebrando ahí a mi compañera aquí, después que esta compañera me ha difamado, pero fue la forma como lo hizo en la presentación. Son a través de esos seminarios. Yo tendré, por ejemplo, un trabajo impresionante a través de eso. La situación que comentas sobre los bienes culturales es porque, una vez más, son bienes muy específicos, la verdad. Y dentro de un equipaje, dentro de un sobre, son muy difíciles de fiscalizarlo. Entonces, tenemos realmente que tener una información previa, no solo de ese bien, de ese ítem, sino también de los que lo están recibiendo. La mejor forma de hacerlo es a través de esos seminarios. Habrá un otro seminario en Rompessau, en Paraíba, y el próximo mes, hasta el otro mes, quiero hacer, hasta allí entonces, quiero hacer una otra presentación con otras experiencias. Pero lo ideal sería lo que nos comenta Ana Elena, sobre los entrenamientos, la capacitación. Y lo hacemos a través de nuestros propios sistemas, ya sean los sistemas desarrollados por nosotros o en Alianza, y entrenamos a nuestro grupo operativo. Ahora tendremos un siguiente cursillo, una capacitación de Interpol, para identificar monedas, moneda dinero físico, y también el efectivo, y también oro, si es falso o no, si es un activo financiero. Es algo muy específico. Y lo que vamos a hacer es que estamos llamando a los que trabajan en los aeropuertos, más específicamente, para que participen de estos seminarios. Es un tema de ir perfeccionándose, mejorando el contacto. Es muy importante para que podamos aprender cada vez más. Y después de tantos golpes, ni siquiera voy a poder ir al cóctel, me iré directamente al hotel, porque tras estas dos, aquí, ¿qué voy a hacer? Entonces, aquí tenemos que ir aprendiendo y ver que todavía estamos ahí compañales, a gatas realmente. Tenemos que mejorar más, avanzar más, sobre todo, donde hay más reglas, porque en la excepción es muy difícil trabajar. Tenemos mucho donde fijarnos. Vemos la aduana norteamericana, que solo se preocupa con la inmigración ilegal, si la persona se va a quedar o no, drogas y armas. Claro que miran una fruta que puede contaminar algo, pero, en fin, es un carácter de excepción. No es lo que más les interesa. Se fijan más que nada en, en fin, porque hay una circulación de bien y personas muy grandes. Además de esas atribuciones, tenemos muchos otros trabajos en ese contacto, pues eso es más interesante. Nos vamos a ir perfeccionando y haciendo esa capacitación con las personas, porque aunque haya la circulación, esa rotatividad de personas, claro, un funcionario va a la frontera después de ese puesto de frontera, pues por lo menos le pasará alguna experiencia al que llega y así sucesivamente. Siempre estamos evolucionando y así tenemos que ir aprendiendo realmente cada día. Y aquí quiero hacer solo una observación. Tengo derecho a tréplica, ¿verdad? Es muy difícil. No queda duda de que la capacitación es algo que se hace en el largo plazo, pero instituciones, empresas productoras que trabajan desde hace mucho. Hay que considerar que cuando llega el bien cultural, ya hemos firmado toda suerte de acuerdos con otros países y a la inversa también. Así que más que cualquiera, tenemos el interés en que toda la operación salga correcta. Ya lo dije otras veces, a veces firmamos un contrato y nos ponemos a rezar porque lo que nos comprometimos a hacer no siempre, bueno, no está en conformidad con la legislación brasileña. La policía abre las cajas en el aeropuerto y en la mayoría de los contratos que firmamos, firmamos diciendo que las cajas no podrán abrirse en el aeropuerto. Y cuando hablo de estar alineados, hay que entender cómo vamos a actuar para que podamos actuar en varios países. Sea cual sea la naturaleza de la importación y la destinación, el compromiso ya lo hemos asumido. Luchamos por el acto declaratorio, por el derecho al desplazamiento y únicamente para que podamos dar respuesta a las exigencias jurídicas que firmamos cada día ante la comunidad extranjera, que en realidad tienen como objetivo la defensa del patrimonio. Primeramente, estamos hablando de eso. Cuando les traje estos ejemplos, la idea es que tuvimos los compromisos importantes y a veces perdemos el control de la operación, algo que nos preocupa mucho. Así que si tuviéramos una acción alineada entre todos, parte de la responsabilidad que tienen, ya la hemos asumido. Y como personas jurídicas, instituciones, personas que trabajan en el área y pretenden seguir trabajando, así que tenemos el compromiso y la preocupación por actuar correctamente. Quizás pudiéramos dividir un poco más el trabajo. De lo contrario, tenemos una gran burocratización y cometemos errores desde el punto de vista diplomático. Ya tuve una carga que estuvo cinco días en el aeropuerto porque la persona que vino acompañando la carga tuvo que estar cinco días en el aeropuerto. Imagínense, tenemos que actuar en conjunto en defensa de la imagen, de lo que de hecho hay que hacer, lo que quizás podamos intercambiar por otra responsabilidad, por los que están frente a la institución o al artista. Hay unas cuantas cosas que hay que seguir discutiendo para que las normaticemos en la práctica, sino eso no será posible. Entonces, me caes bien y te digo que yo le cedí mi tiempo porque no sabía que tenía 170 láminas. Luego quise comprarle unos dos minutitos más, pero ya no quiso vendérmelos. Dos minutitos más. Nos podrías responder a esta pregunta. Johnny Couto de Río, el radar. ¿Quién se encarga de la institución que presta el acervo o la institución que lo solicita? Hay normas específicas al respecto. No está en el sitio web. ¿Quién hizo la pregunta? Nos preguntas del registro del número fiscal de la empresa. El responsable legal es el que está determinado, o sea, quién solicitó el registro y todas las exigencias de la instrucción normativa, etcétera. O sea, sería el número fiscal del que hace el registro, que es el responsable legal de la empresa. Un complemento puede ser la institución, si tiene radar o una empresa productora que tenga el radar y realice la exportación. El radar lo tiene el que va a exportar, no solo el que va a prestar algo. A veces por la dificultad en los museos federales y público, esta figura intermedia que es la productora o una empresa que se contrata para esta operación lo hace. Así que sí, tenemos el radar y no siempre lo tienen los museos. Ustedes, por ejemplo, no lo tienen. Al final, el organizador en Brasil asume el papel de exportador y por lo tanto tiene que tener el radar. Al utilizar uno de terceros, o sea, en este caso se incluye un tercero, una persona que actúa de manera ilegal. De todas formas, la responsabilidad la tiene el que asume la operación firmando la declaración de importación o exportación, aunque haya una persona por detrás que solicite algo. No es una pregunta, solo un comentario. ¿Puedo ir al baño? Un momentito. Alex Flemming, artista plástico, pide una ley para que los artistas brasileños puedan circular con sus propias obras entrando o saliendo del país sin pagar impuestos, simplemente con la comprobación de la autoría, simplemente un mensaje. Alex, nos estarás viendo. Alex, llámame y te lo explico todo. No, no, es broma. Ya tenemos precedentes y hay un laudo jurídico de Sergio Fauder, coleccionista y también jurista, quien hizo esta defensa para Antonio Díaz cuando volvió a Brasil con sus obras. Eso es posible. Ya existe un caso precedente y hay estudios para que eso se realice sin que se tributen a los artistas brasileños, sea porque hizo residencia en el extranjero o sea porque tiene residencia aquí. Eso ya existe y tengo el laudo, es súper interesante. Y con esas palabras voy a concluir el panel registrando dos puntos. Primero, la importancia de que compartamos informaciones, algo fundamental. Compartir informaciones es clave para que no haya problemas como estos que vimos en el sector privado. Segundo punto, no debemos asociar las obras de arte, los artistas, el comercio, un mercado tan importante a la criminalidad. Claro, la criminalidad existe en todas partes. Y el tráfico ilícito también es algo que puede suceder en cualquier sector económico. Pero, como nos dijo Anelena, no debe ser la cara de nuestro mercado. No hagamos eso, no asociemos el arte y la adquisición de obras de arte al lavado de dinero. Bueno, yo pido la palabra. Ya veo que hay muchas preguntas y no tenemos tiempo. Yo me disculpo. No puse mi correo institucional, pero me gustaría dejar mi información de contacto. Como les dije, yo vi la pantalla y traje la presentación a última hora. Pero les voy a dejar mi correo, por favor. Pónganse en contacto si tienen dudas, si necesitan ayuda, porque nosotros en la coordinación general podemos llegar a cualquier sector de la Secretaría Nacional de Ingresos. En cualquier situación, tanto para capacitaciones como para acciones, en diferentes unidades, con los diferentes jefes y regiones fiscales. Y sea cual sea la información importante que necesiten en lo que se refiere al vínculo entre los bienes culturales y mi institución. Gracias nuevamente y discúlpenme las molestias. Gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.